Ya, CCG baby, papi chulo Sueño, que tengo un pistolón, que muevo los kilos, que prendo los blonques Ando en Ferrari, soy multimillon, que he visto detrás el Chanel Louis Vuitton Que tengo un aren de mujeres de España, Marruecos, Brasil, Rumanía y Japón Que tengo abogados y jueces, metí en el pasillo de mi pantalón Yo tengo un concesionario de Porsche, un jebo afiloteado de Michael Kors Que me baño en billetes, soy el señor Vanos, que he visto un pijama, verse a Chubo Bosque La gente en la calle me llama patrón, que salgo en la televisión Que tengo pila de gente importante en la agenda del funk Me hablan de usted, me tratan de don Quiero dejarte vender veneno Quiero bañarme en fucking dinero Quiero estar en mi casa, dejar de ser callejero Fumar caramelo, fuego de cuero Sueño, que soy Tony Montana Me duermo en Madrid y me despierto en Punta Cana Quiero comprar merda y dejar la mamá Y una casa en República Dominicana Que prendo los blondes, que muevo los kilos Mis zapatos son de piel de cocodrilo Que he visto pantalones Gucci, camisa mosquino Y a mi la mi gatita filotea de Valentino Solo pienso en money, en tocas como Tony Las sabanas en mi casa son Tommy Me paseo por Ibiza para el party Que mi guardapalda anda con la 40 Que tengo un coche con huella digital Mas armas que una base militar Un cristal que separa a mi piwi del mar Dejar la yeca, no quiero vivir trap Quiero dejarte vender veneno Quiero bañarme en fucking dinero Quiero estar en mi casa Dejar de ser callejero Fumar caramelo Ruedo de cuero Ruedo de cuero Fumar caramelo Fumar caramelo